La relación de Borges con el budismo comenzó cuando él era muy pequeño, probablemente hacia 1906, según confiesa en una entrevista brindada en 1984. Era chico y leí un poema titulado The Light of Asia, que era el Buda. Recuerdo los últimos versos que dicen, el rocío está en la hoja, levántate gran sol, y luego, la gota de rocío se pierde en el resplandeciente mar, es decir, el alma individual se pierde en el todo. Yo leí ese poema y esas líneas me acompañan desde entonces. Se trata del largo poema La luz de Asia, el gran renunciamiento, libro de Edwin Arnold, publicado en Londres en 1879, que narra vida y obra del príncipe Gautama Buda, quien alcanza la iluminación. Y proseguía en aquella entrevista. Era una idea más o menos general de la leyenda de Buda. Yo había oído la palabra nirvana, que es una palabra tan rica, tan inagotable parece. Parece perfecta, no sé por qué. Mucho más tarde, Borges dirá, ¿qué es el nirvana? Buena parte de la tensión que ha suscitado el budismo en el occidente, se debe a esta hermosa palabra. Parece imposible que la palabra nirvana no encierre algo precioso. Con los años, la innata curiosidad intelectual del escritor y su exploración de conceptos filosóficos universales, lo llevaron a ahondar en esa religión o doctrina, que llegó a influenciar en sus escritos. Por ejemplo, el concepto de maya o naturaleza ilusoria de la realidad, puede apreciarse en muchos de sus cuentos, donde la percepción de quien observa o lee, puede inducir a engaños. Ellos se ve en temas típicamente borgeanos, como la naturaleza cíclica del tiempo y la idea de múltiples universos espaciotemporales, conceptos que tienen similitudes con la cosmovisión budista. Pero el definitivo ingreso de Borges al mundo hindú, de Siddhartha y del Buda, se producirá por cuestiones bastante más prosaicas. El éxito de la conferencia que en 1950 brindó en el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires, titulada Introducción al Estudio del Budismo, lo llevó a continuar profundizando en una religión que, por cierto, no practicaba. Con los materiales reunidos para aquella ocasión, en 1976 publicó en coautoría con Alicia Jurado el ensayo ¿Qué es el Budismo?, que Editorial Columba le había encargado para la popular colección Esquemas. Y al año siguiente, el budismo será tema central del ciclo de conferencias en el que Borges se explayó sobre los temas que lo obsesionaron durante casi toda su vida. Entre junio y agosto de 1977, Jorge Luis Borges brindó una serie de siete conferencias que versaron sucesivamente sobre la Divina Comedia, La Pesadilla, el libro de las mil y una noches, el budismo, qué es la poesía, la cábala y la ceguera. Los siete encuentros se llevaron a cabo en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, el 1, el 15 y el 22 de junio, el 6, el 13 y el 26 de julio y el 3 de agosto del mencionado año respectivamente, siendo recogidos más tarde en el libro Siete Noches. No está mal, me parece que sobre temas que tanto me han obsesionado, este libro es mi testamento, dijo el propio Borges sobre el volumen aparecido en 1980, cuyos textos fueron revisados por el autor de Aleph luego de un exhaustivo trabajo de Roy Bartolomeu. Bartolomeu, salvo las erratas, corrigió los errores de transcripción, confrontó las citas, eliminó las muletillas propias de una exposición oral y leyó al escritor argentino el resultado de su trabajo, quien finalmente lo aprobó para su publicación como libro. El siguiente es el audio de la cuarta de las conferencias, que se desarrolló el 6 de julio de 1977 en el Coliseo y cuyo tema fue el budismo. Señoras, señores, el tema de hoy será lo esencial del budismo. No entraré en esa larga historia, esa historia que empezó hace 2.500 años en Benarés, cuando un príncipe del Nepal, Siddhartha o Gautama, que había llegado a ser el Buda, hizo girar la rueda de la ley, es decir, proclamó las cuatro nobles verdades y el óculos entre senderos. No, es que no seguiré esa larga historia, pero hablaré de lo esencial de esa religión, la más difundida del mundo. Y los elementos de esa religión se han conservado desde el siglo V antes de Cristo, es decir, desde la época de Heráclito, de Pitágoras, de Zenón, hasta nuestro tiempo, cuando el doctor Suzuki les pone en el Japón. Los elementos son los mismos. Desde luego, la religión está incrustada de mitología, está incrustada de astronomía, de extrañas creencias, de magia, pero ya que tenemos poco tiempo a nuestra disposición para un tema de dos veces milenario. Hablaré simplemente de lo que hay en común en la enseñanza del Buda, es decir, en lo que se llama el Hinayana, el pequeño vehículo, y lo que expone ahora, con tan reiterada elocuencia, el doctor Suzuki en el Japón. Y sobre todo, tenemos ese hecho, la longevidad del Budismo, 2.500 años. Sin duda, hay causas históricas para esa longevidad, pero las causas históricas son causas fortuitas, o mejor dicho, son causas discutibles, falibles. En cambio, yo creo que hay dos causas fundamentales. Y la primera es la tolerancia de esa religión, de este Budismo. Esa extraña tolerancia que no corresponde, como en el caso de otras religiones, a distintas épocas. El Budismo siempre ha sido tolerante. Este Budismo no ha recorrido nunca al hierro o al fuego como argumentos. No ha pensado que el hierro y el fuego tuvieran una fuerza polémica. Cuando Ayoka, emperador de la India, fue budista, no impuso esa religión a nadie. Y aún actualmente hay un hecho muy curioso, y es este. Un buen budista puede ser católico, puede ser luterano, puede ser metodista, puede ser presbiteriano, puede ser calvinista, puede ser sintoísta, puede ser taoísta, puede ser procedido del Islam o de la religión judía, con toda libertad. En cambio, no le está permitido a un cristiano, a un judío, a un musulmán, ser budistas. Esto no significa una debilidad de la religión. Esto pertenece a la índole misma del Budismo. El hecho de que el Budismo fue, ante todo, lo que podemos llamar una yoga. ¿Qué es la palabra yoga? Es la misma palabra que usamos nosotros cuando decimos yugo. Es la palabra que tiene su origen, según se sabe, en el latín yugum. Es decir, un yugo, una disciplina que el hombre se impone. Es eso. Es decir, si comprendemos lo que el Buda predicó en aquel primer sermón del Parque de las Gacelas, en Menarés, hace 2.500 años, lo hemos comprendido el Budismo. Salvo que no se trata de comprender, se trata de sentirlo, de sentirlo de un modo hondo, de sentirlo cuerpo y alma. Salvo también que el Budismo no admite la realidad del cuerpo ni del alma. Pero trataré de tenerlo. Hay otra razón. Es que es esta. El Budismo exige mucho de nuestra fe. Es natural que exija mucho de nuestra fe, ya que toda religión es un acto de fe, así como la patria es un acto de fe. ¿Qué es, me he preguntado yo muchas veces, ser argentino? Ser argentino es sentir que somos argentinos. ¿Qué es ser budista? Ser budista es sentir las cuatro nobles verdades y el óctuple camino. No entraremos en los vericuetos del óctuple camino. Eso obedece a ese hábito hindú de dividir, de subdividir las cosas, pero sí en las cuatro nobles verdades. Hay además la leyenda del Buda. Y aquí hay otro hecho curioso. El hecho es que podemos descreer de esa leyenda. Yo tengo un amigo mío, japonés, budista Tsen, con el cual he mantenido largas y amistosas discusiones. Porque yo le decía que yo creía en la verdad histórica del Buda. Es decir, yo creía y yo creo que hace 2.500 años hubo un príncipe del Nepal llamado Siddhartha Gautama que llegó a ser un Buda. Es decir, el despierto, el lúcido, a diferencia de nosotros que estamos dormidos o que estamos soñando, que soñamos ese largo sueño que es la vida. Y aquí recuerdo una frase de Joyce, la vida es una pesadilla de la que trato de despertarme. Pues bien, este Siddhartha a la edad de 30 años llegó a despertarse y llegó a ser un Buda. Con aquel amigo yo le decía que yo creía, creo desde luego, en la realidad histórica del Buda. Y él, que era budista, yo no estoy seguro de ser cristiano y estoy seguro de no ser budista. Yo discutía con él y decía, pero ¿por qué no creer en el príncipe Siddhartha Gautama que nació en Capilabasto, 500 años antes de la era cristiana? Y él me decía, porque aquello no tiene ninguna importancia, lo importante es creer en la doctrina. Y me dijo, desde luego creo que más ingenio que verdad, que creer en la existencia histórica del Buda o interesarse en ella sería algo así como confundir el estudio de las matemáticas con la biografía de Pitágoras, la de Newton, la de Cantor, la de Einstein, que eso no tiene ninguna importancia. Y hasta creo que uno de los, he leído que uno de los temas de meditación que tienen los monjes en los conventos de la China y el Japón, es dudar de la realidad del Buda. Es una de las dudas que deben imponerse para llegar a la verdad de la doctrina. Pero las otras religiones exigen mucho de nuestra credulidad. Por ejemplo, si somos cristianos, tenemos que creer que una de las tres personas de la divinidad se encarnó en un hombre, condescendió a ser hombre y fue crucificado hace mil novecientos setenta y tantos años. Para, si somos, este, momentamos, tenemos que creer que no hay otro Dios que el Dios ni que Muhammad es su apóstol. Pero podemos ser buenos budistas y negar que el Buda existió. O mejor dicho, podemos pensar, o mejor dicho, debemos pensar, que no es importante nuestra creencia en lo histórico, ya que lo histórico pertenece a lo que se adquirió, llamó, la universal ilusión. Eso no importa. Lo importante es creer en la doctrina. Sin embargo, la leyenda del Buda es tan hermosa que no puedo dejar de referirme a ella y lo haré en pocas palabras para llegar a lo esencial, la doctrina. Los franceses se han dedicado con especial atención al estudio de la leyenda del Buda y su argumento es válido. Su argumento es este. La biografía del Buda es lo que le ocurrió a un solo hombre en un breve periodo del tiempo. Puede haber sido de este modo o de tal otro. En cambio, la leyenda del Buda ha iluminado y sigue iluminando a millones de almas, a millones de gente en todo el mundo. Luego, la leyenda es más importante. Además, esta leyenda es la que ha inspirado tantas hermosas obras de pintura, tantos poemas. Entonces, el Budismo, además de ser una religión, es una mitología y es tecomología, es un sistema metafísico, o mejor dicho, una serie de sistemas metafísicos que no se entienden y que discuten ferozmente entre sí. Pero nada de esto es importante. Lo importante es, en primer término, vamos a ver la leyenda del Buda que es iluminativa y cuya creencia no se impone a nadie. Al contrario, en Japón se insiste más bien en la no historicidad del Buda, se insiste en la doctrina. Pero esa leyenda es hermosa y voy a referirla en pocas palabras. En el cielo hay alguien que durante siglos y siglos, podemos decir literalmente, durante un número infinito de siglos, ha ido perfeccionándose. Y luego comprende que en la próxima reencarnación, ya explicaremos todo esto, llegará a ser el Buda. Entonces, ese ser que aún no tiene nombre, que se llamará Siddhartha o Bautama, ese ser elige el continente en que debe nacer. Según la cosmogonía budista, el mundo está dividido en cuatro continentes triangulares y en el centro hay una montaña de oro, el monte Meru. Eso no importa, él va a nacer en lo que corresponde a la India. Y él elige entonces el siglo en que nacerá, elige la casta, elige el vientre del que nacerá. Todo esto él lo elige antes de nacer. Y luego ya entramos en la parte terrenal de la leyenda. Y hay una reina, una reina que se llama Maya. Y Maya significa, curiosamente, ilusión. La reina Maya tiene un sueño que corre el albur de parecernos extravagante, pero que desde luego, según veremos, no lo es para los hindúes. El sueño fue esto. La reina, casada con el rey Sudodana, soñó que un elefante blanco de seis colmillos que erraba en las montañas de oro, entró en su costado izquierdo sin causarle dolor. Luego la reina se despierta, el rey convoca a sus astrólogos y estos le explican que la reina dará a luz un hijo, que puede ser un emperador del mundo, un monarco universal o que puede ser el Buda, el despierto, el lúcido, el ser destinado a salvar a todos los hombres. Y el rey elige, naturalmente, el primer destino. Quiere que su hijo sea el emperador del mundo. Y ahora volvamos a ese detalle que sin duda les ha parecido grotesco y que me pareció grotesco a mí. ¿Por qué un elefante blanco de seis colmillos? Y pensemos en las razones que aduce Herman Oldenberg en su libro Dilere des Buda, la doctrina del Buda. Herman Oldenberg hace notar que el elefante en la India no es un monstruo encerrado en un jardín zoológico, es un animal doméstico, un animal que se ve diariamente como podemos nosotros ver, digamos, un caballo, un perro, un gato. Es decir, que no es un animal grotesco. Y luego el color blanco, el color blanco es siempre símbolo de inocencia. Y luego, ¿por qué seis colmillos? Y aquí tenemos que recordar, habrá que recurrir a la historia alguna vez, que el número seis, que para nosotros es arbitrario y de algún modo incómodo, ya que preferimos el tres o el siete, no lo es así en la India, donde se cree, por ejemplo, que hay seis dimensiones del espacio, no tres. Y esas dimensiones son arriba, abajo, atrás, adelante, derecha, izquierda. Es decir, que la idea de un elefante, de seis colmillos, está un poco monstruosa, como sería para nosotros la idea de, no sé, si pensáramos en una paloma, por ejemplo, y si pensáramos en dos alas, eso no tenía nada particular, o el número tres o siete, el rey convoca a sus magos y la reina da luz, da luz sin dolor, el hijo nace de pie, y al nacer, da cuatro pasos, al norte, al sur, al este y al oeste, y dice con voz de león, Loverstimme, traduce Oldenberg, dice con voz de león, soy el incomparable, este será mi último nacimiento, porque los hindúes creen en un número infinito, estrictamente infinito, de nacimientos anteriores. Luego, el príncipe crece, es el mejor arquero, es el mejor jinete, es el mejor nadador, es el mejor atleta, además confuta a todos los doctores, hay que luego pensar en Cristo y en los doctores, este también, y a los 16 años se casa. Y el padre sabe, los astrólogos le han dicho, que este hombre, que este príncipe corre el peligro, para él el peligro de ser el Buda, el hombre que salva a todos los demás, si conoce cuatro hechos, que son la vejez, la enfermedad y la muerte. Y también hay otro hecho, que es el hecho de que hay azetas en el mundo, todo esto es peligroso. Entonces el rey recluye a su hijo en un palacio, le suministran un harem, no diré las cifras de las mujeres, porque corresponde a una exageración hindú evidente, pero ¿por qué no decir que eran 84.000? Bueno, el príncipe vive una vida feliz, ignora que hay sufrimiento en el mundo, ya que le ocultan esos tres hechos capitales, la vejez, la enfermedad y la muerte. Pero llega un día, un día predestinado, y ese día el príncipe sale de su carroza, y sale por una de las cuatro puertas del palacio, el palacio rectangular, y sale, digamos, por la puerta del norte, recorre un trecho, y luego ve un ser rarísimo, ve un ser distinto de todos los que él ha visto, ve un ser que está encorvado, arrugado, no tiene pelo, apenas puede caminar apoyándose en un bastón, y pregunta, ¿quién es este hombre? Si es que es un hombre. Entonces el cochero le contesta, es un anciano, y todos seremos ese hombre si seguimos viviendo. El príncipe vuelve al palacio, vuelve perturbado, vuelve muy inquieto, pero al cabo de seis días, siempre el número seis sigue rigiendo la historia, al cabo de seis días, vuelve a salir de su palacio, en el mismo coche, pero sale por la puerta del sur. Y entonces ve, en una zanja, un hombre aún más extraño, es un hombre con la blancura de la lepra, un hombre con el rostro demacrado, y le pregunta, ¿quién es ese ser? ¿quién es ese hombre? Si es que es un hombre. Y dicen, es un enfermo, le contesta el cochero, y todos seremos ese hombre si vivimos bastante tiempo. El príncipe ya, muy inquieto, vuelve al palacio, y sale por tercera vez. Y entonces ve un hombre que parece dormido, pero cuyo color no es el de esta vida, y ese hombre lo llevan otros. Y pregunta, ¿quién es ese hombre? Y le dicen, ese hombre es un muerto, y todos seremos ese muerto si vivimos. Entonces el príncipe está desolado, esas tres terribles verdades le han sido reveladas, la verdad de la vejez, la verdad de la enfermedad, la verdad de la muerte, pero sale una cuarta vez, por la puerta del oriente, digamos. Cuando sale por la puerta del oriente, ve un hombre, un hombre casi desnudo, pero cuyo rostro está lleno de serenidad. Le pregunta, ¿y ese hombre qué es? Y le dicen, ese hombre es una seta, un hombre que ha renunciado a todo, y que ha logrado hasta esta beatitud. Entonces el príncipe resuelve abandonar todo, él que ha llevado esa vida, esa vida tan rica, porque el budismo cree que el ascetismo puede convenir, pero solo después de haber probado la vida. No se cree que nadie debe empezar negándose nada, hay que apurar la vida hasta las heces, y luego podemos arrepentirnos de ella, pero no sin conocimiento de ella. El príncipe entonces resuelve ser el Buda, y en ese momento le da una noticia, que su mujer, Yasodhara, ha dado a luz a un hijo. Entonces él dice, un vínculo ha sido forjado, porque es algo que lo ata a la vida, y por eso le dan al hijo el nombre de vínculo, de grillo, Rahula. Y él está en su harem, él mire a las mujeres, y esas mujeres que son jóvenes y bellas, él las ve como ancianas, las ve como horribles, las ve leprosas, las ve con cáncer, las ve con horrendas enfermedades, y luego él llega al aposento de su mujer, y está su mujer durmiendo, y tiene un niño en los brazos, y él está por besarla a ella, pero él piensa que si él la besa, él no podrá desprenderse de ella. Y entonces él se va, sin besarla. Y luego, él busca maestros. Y aquí tenemos una parte de la historia, que puede no ser legendaria, ya que por qué mostrarlo como discípulo de maestros, que él abandona. Y los maestros le enseñan el ascetismo. Y él ejerce el ascetismo durante mucho tiempo, y al final está tirado en medio del campo, su cuerpo es demasiado, y los dioses que lo ven, desde los 33 cielos, los dioses piensan que ha muerto, pero uno de ellos, el más sabio, dice, no, dice, no ha muerto, será el Buda. En efecto, el príncipe se despierta, corre a un arroyo que está cerca, toma un poco de alimento, y se sienta bajo la higuera sagrada, el árbol de la ley. Aquí hay otro entreacto mágico, que tiene su correspondencia en los evangelios. que es la lucha con el demonio. El demonio se llama Mara. Ya hemos visto esa palabra a lo largo de Nightmare, demonio de la noche. Pues bien, el demonio siente que él domina el mundo, pero que ahora él corre peligro. Y él sale de su palacio, y se han roto las cuerdas, los instrumentos de música, y el agua se ha secado en las cisternas, pero él apresta a sus ejércitos. Aquí tenemos una descripción de los ejércitos. Él monta a un elefante que tiene no sé cuántas millas de altura, él multiplica sus brazos, multiplica las armas, y ataca al príncipe. El príncipe está sentado al atardecer bajo el árbol del conocimiento, ese árbol que ha nacido al mismo tiempo que él. Entonces el demonio y sus huestes, sus huestes de tigres, de leones, de camellos, de elefantes, de guerreros monstruosos, lo atacan, y le arrojan flechas. Pero las flechas cuando llegan a él son rosas. Le arrojan montañas de fuego, y las montañas de fuego forman un rosel sobre su cabeza. Y el príncipe sigue luchando, sigue luchando inmóvil, está con los brazos cruzados. Quizá no se dé cuenta de que están atacándolo. Está pensando en la vida y está llegando al nirvana, a la salvación. Y antes de que el sol se ponga, el demonio ha sido derrotado, y luego viene una larga noche de meditación. Y al cabo de esa noche, Siddhartha ya no es Siddhartha, o Gautama ya no es Gautama, es el Buda, ha llegado a este nirvana. Ya veremos más adelante el sentido de esta palabra. Entonces él resuelve predicar la ley, él se levanta, ya es, ya se ha salvado, pero quiere salvar a los otros, y luego predica su primer sermón en el Parque de las Gacelas, en Benarés. Y luego otro sermón, el sermón del fuego, en el cual él dice que todo está en fuego, que las almas están en fuego, que las cosas están en fuego, que los cuerpos están en fuego. Y más o menos por aquella fecha, Heráclito de Éfeso decía que tuvo fuego, también. Y luego él predica la ley. Y su ley no es la ley del ascetismo. Ya que para el Buda, el ascetismo es un error. Lo que él predica es una vía media. Y estas son las cuatro nobles verdades. Es decir, el hombre no debe abandonarse a la vida carnal, porque esa vida carnal es baja, es innoble, es bochornosa, y por ende es dolorosa. Y tampoco al ascetismo, que también es, que también es innoble, y que es doloroso también. El Buda predica una vía media, para seguir la terminología, este teológica. Y luego, y muere unos años después, ya tiene muchos discípulos, y él, él podría haber sido inmortal, pero él elige, en el momento de su muerte. muere en casa de un herrero, y sus discípulos lo rodean, tan desesperados. ¿Qué van a hacer sin él? Y él les dice, que él no existe, que él es un hombre como ellos, tan irreal y tan mortal como ellos, pero que él les deja su ley. Aquí hay, aquí ya tenemos una gran diferencia con Cristo. Creo que Jesús dice, le dice a sus discípulos, que si dos están reunidos, él será el tercero. En cambio, el Buda no les dice eso. El Buda les dice, les dejo mi ley. Es decir, ha puesto en movimiento la rueda de la ley en el primer sermón, el de Benares, el parque de las casenas. Y luego vendrá la historia del Budismo, tendremos tantos hechos, tendremos el Lamaísmo, el Budismo mágico, el Mahayana, o gran vehículo, que sigue al Hinayana, pequeño vehículo, y el Budismo Zen, del Japón. Yo tengo para mí, que si hay dos Budismos que se parecen, que son casi idénticos, son el que predicó el Buda, si es que existió históricamente, y yo estoy convencido de que sí existió, porque habrá que inventar un personaje, aunque las leyendas sean falsas. Tenemos pues, esto es lo que predicó el Buda, y lo que se enseña ahora en la China, y en el Japón, el Budismo Zen. Y son esencialmente iguales. Lo demás son incrustaciones mitológicas, son fábulas. Algunas de esas fábulas son interesantes. Por ejemplo, se sabe que el Buda podía ejercer milagros, pero, al igual de Jesucristo, no le gustaba ejercerlos. Le parecían que eran una ostentación vulgar. Y hay una historia que pudo contar, la historia del bol de sándalo. Un mercader en una ciudad de la India hace tallar un pedazo de sándalo. Con ese pedazo de sándalo tallan un bol. Ese bol lo pone en lo alto de una serie de cañas, de bambú. Una especie de altísimo palo jabonado, por ejemplo. Y él dice que él dará ese bol de sándalo a quien puede alcanzarlo. Hay maestros heréticos, esos maestros quieren alcanzar el bol, no pueden, quieren sobornar al mercader para decir que lo han alcanzado, él no quiere. Y luego llega un discípulo, pero ese discípulo es un discípulo menor del Buda. Su nombre no se menciona en otras, en las Escrituras Sagradas, fuera de ese episodio. Ese episodio llega, ve en medio de la plaza del pueblo, ve las altas cañas de bambú, ve el bol de sándalo allá arriba, y entonces se eleva por el aire, vuela seis veces alrededor del bol, lo recoge al bol, y se lo entrega al mercader que se lo da. Luego, cuando el Buda oye eso, lo hace expulsar de la orden al mendigo por haber hecho algo tan vulgar como... Y hay otros, pero al mismo tiempo sabemos que el Buda ejerció milagros. Por ejemplo, este que tiene cierta gracia. No sé si fue pensado con humorismo. Yo creo que no. Es un milagro de cortesía, más bien. Hay un momento en el cual el Buda tiene que atravesar un desierto arenoso y es la hora de mediodía. Entonces los dioses, desde sus 33 cielos, le arrojan cada uno una sombrilla para que él se proteja del sol. Entonces el Buda no quiere desairar a ninguno de los dioses. Entonces se multiplica en 33 Budas y cada uno de los dioses ve desde arriba un Buda cubierto por la sombrilla que ha aceptado el regalo. Bueno, ese milagro lo hace el Buda por cortesía y después tenemos otros milagros y tenemos otros dichos del Buda. Hay uno que va a ser iluminativo que es la parábola de la flecha y puede contarse así. Un hombre en una batalla ha sido herido por una flecha y no quiere que le arranquen la flecha dice el Buda quiere saber antes el nombre del arquero a qué casta pertenecía el material de la flecha en qué lugar estaba el arquero qué longitud tiene la flecha mientras se está discutiendo esas cuestiones se muere. En cambio dice el Buda yo enseño a arrancar la flecha es decir ¿y la flecha qué es la flecha? La flecha es el universo la flecha es la idea del yo todo lo que nosotros llevamos clavado es decir el Buda dice que no debemos perder tiempo en cuestiones inútiles por ejemplo es finito o infinito el universo el Buda vivirá después de Nirvana o no todo eso es inútil lo importante es que nos arranquemos la flecha es decir se trata de una ley de salvación y el Buda dice estas frases son muy lindas me parece a mí así como el vasto océano tiene un solo sabor el sabor de la sal el sabor de la ley es el sabor de la salvación es decir la ley que le enseña es vasta como el mar pero tiene un solo sabor el sabor de la salvación desde luego los continuadores del Buda se han perdido o han encontrado quizá mucho en disquisiciones metafísicas pero esto no es el fin del Budismo no es eso por eso un Budista puede profesar cualquier religión puede profesar cualquier religión siempre que siga esa ley no sé si he dicho ya que un Budista puede ser cristiano puede ser judío puede ser hindú puede ser sintoísta puede ser taoísta en cambio en cambio a un cristiano a un hindú quizá un tavista no nos está permitido ser budistas también lo importante es antes tendremos que entrar en las cuatro nobles verdades y esas cuatro nobles verdades son el sufrimiento el origen del sufrimiento la curación del sufrimiento y luego el medio para llegar a la curación es decir al final está el nirvana el orden de las verdades no importa se ha dicho que corresponden a una antigua tradición médica en que se trata del mal del diagnóstico del tratamiento y de la cura pero la cura en este caso es nirvana aquí llegamos a la parte más difícil del budismo la que nuestras mentes occidentales aceptan con cierta dificultad porque la vemos como una tradición poética que es la idea de las transmigraciones no del alma porque el budismo niega la idea del alma pero sí de un número infinito de transmigraciones y en el occidente esa idea está vinculada a varios pensadores sobre todo a este Pitágoras Pitágoras reconoció el escudo con el cual se había debatido en la guerra de Troya cuando tenía otro nombre y luego lo encontramos también en el décimo libro de la república de Platón en el sueño del soldado el sueño de él y ese soldado ve las almas que antes de ver el río del olvido eligen su destino y entre ellas está Adamenón que elige ser un águila Orfeo que elige ser un cisne y Ulises que alguna vez se llamó Nadia Ulises elige ser el más modesto y el más desconocido de los hombres y luego tenemos hay un pasaje también de Empédocles de Agrigento en que él recuerda vidas anteriores y dice yo fui doncella yo fui rama yo fui un ciervo yo fui un mudo pez que surge del mar y es curioso que César atribuye esa doctrina a los druidas a los sacerdotes de los britanos y de los estiganos que atribuye esa doctrina y es raro porque hay un poema galés del siglo VI creo un poema del poeta este Taliesi que desde luego nada podía saber del Buda ni de la doctrina la doctrina hindostánica y él se jacta pero ya se ve que una voluntad literaria en esto él se jacta de las muchas cosas que ha sido él dice que no hay una forma en el universo que no haya sido la suya él dice yo he sido un jefe en la batalla yo he sido una espada en la mano yo he sido un puente que atraviesa 60 ríos yo estuve hechizado en la espuma del agua yo he sido una estrella yo he sido una luz yo he sido un árbol yo he sido una palabra en un libro yo he sido un libro y un poema quizá el más hermoso de los suyos de Rubén Darío transmigración cuyo tema es ese que empieza diciendo yo fui un soldado que durmió en el lecho de yo padre la reina y luego sigue adelante y dice mi nombre es Rufo Galo me comieron los perros mi nombre es Rufo Galo y eso fue todo es decir que es un gran tema para la literatura lo encontramos también entre los místicos por ejemplo este Plotino dice que pasar de una vida a otra es como dormir en distintos lechos en distintas habitaciones y creo que todos hemos tenido alguna vez la sensación de haber vivido yo un momento posiblemente hemos vivido un momento parecido en vidas anteriores hay un hermoso poema de Dante Gabriel Rosetti yo estuve aquí y se dirige una mujer que la ha poseído o que lo va a poseer y le dice tú ya has sido mía y ya has sido mía un número infinito de veces y seguirás siendo mía infinitamente y esto nos lleva a la doctrina de los ciclos que está tan cerca de este budismo y que fue la que refutó San Agustín en el libro de la esta ciudad de Dios porque a los estoicos y a los pitagóricos les había llegado la noticia de la doctrina hindú de que el universo consta de un número infinito de ciclos que se miden por calpas la calpa es algo que está más allá de nuestra intuición humana se imagina por ejemplo una pared de hierro esa pared tiene 16 millas de alto y cada 600 años un ángel la rosa la rosa con una tela finísima de Benarés cuando la tela haya gastado la muralla que tiene 16 millas de alto entonces habrá pasado el primer día de una de las calpas y los dioses también duran lo que duran las calpas y después mueren y la historia del universo está dividida en ciclos y esos ciclos hay hay largos eclipses en los que no hay nada o en los que solo quedan las palabras del Benar y luego esas palabras son como arquetipos sirven para creer las cosas y en la divinidad Brahma mismo muere también y luego renace y hay un momento bastante patético en que Brahma se encuentra en su palacio ha renacido después de una de esas calpas después de una de esos eclipses él está en su palacio y recorre las habitaciones del palacio que están vacías entonces él desea él piensa en otros dioses y los otros dioses surgen a su mandato y los dioses creen que el Buda que el Brahma los ha creado porque estaba lleno tenemos esta visión de la historia del universo y vamos a detenernos en ella ante todo en el budismo no hay un dios o puede haber un dios pero eso no es lo esencial lo esencial es que creamos que nuestro destino ha sido prefijado por nuestro karma o kárman es decir si yo si a mí me ha tocado nacer en Buenos Aires el año 1899 si me ha tocado ser ciego si me ha tocado estar pronunciando ahora esta conferencia ante ustedes todo esto es obra de mi vida anterior no hay un solo hecho de mi vida que no haya sido prefijado por una vida por mi vida anterior y eso es lo que se llama el karma ¿qué sería el karma? el karma viene a ser una estructura mental una finísima estructura mental que estamos tejiendo y entretejiendo en cada momento de nuestra vida y que tejen no solo nuestras voliciones nuestros actos sino nuestros pensamientos nuestros sueños nuestros semisueños nuestro dormir nuestra semivigilia todo el tiempo estamos tejiendo ese organismo y ese organismo hace que cuando muramos nazca otra persona que dé exactamente ese destino y así está explicado el origen del mal y Paul Doyssen discípulo de Schopenhauer que quiso tanto al budismo dice que él se encontró en la India con un mendigo ciego y se compadeció de él el mendigo le dijo no dice si yo he nacido ciego es por culpas cometidas en mi vida anterior y está bien que yo sea ciego es decir la gente acepta el dolor y hay una frase una frase terrible de Gandhi en la cual él se opone a la fundación de hospitales diciendo que los hospitales y las obras de beneficencia simplemente atrasan el pago de una deuda que no hay que ayudar a los demás si los demás sufren deben sufrir puesto que es una culpa que tienen que pagar y si yo no los ayudo estoy demorando que paguen esa deuda es decir que el karma es una ley cruel pero tiene una curiosa consecuencia matemática y es esta si mi vida actual está determinada por mi vida anterior entonces esa vida anterior estuvo determinada por otra y esa por otra y esa por otra y así sin fin es decir si la letra Z estuvo determinada por la Y la Y estuvo determinada por la X la X por la U la U por la T salvo que ese alfabeto tiene fin pero no tiene principio es decir los budistas y los hindúes en general creen en un infinito en infinito actual creen que para llegar a este momento ha pasado ya un tiempo infinito el decir infinito no quiere decir indefinido o innumerable quiere decir estrictamente de los seis destinos que están permitidos a los hombres por ejemplo alguien puede ser un demonio puede ser una planta puede ser un animal el más difícil es el de ser hombre y vamos a aprovecharlo para llegar al nirvana la salvación y hay otra parábola del Buda en el fondo del océano es que imagina una tortuga y luego imagina un anillo que está flotando en el océano y luego le imagina que cada 600 años la tortuga saca la cabeza sería muy raro que la cabeza calzara exactamente en el anillo pues bien dice el Buda tan raro como el hecho de que sucede eso con la tortuga y el anillo es el hecho de que seamos hombres luego después aprovechar el ser hombre para llegar al estén nirvana ahora cuál es la causa del sufrimiento si se niega cuál es la causa de la vida ya que negamos el concepto de un dios ya que no hay un dios personal que cree en el universo ese concepto es lo que el Buda llama la sed la palabra sed puede parecernos extraña pero vamos a compararla con otras palabras que conocemos pensemos por ejemplo en la voluntad de Schopenhauer Schopenhauer concibe el mundo como el mundo voluntad y representación es decir hay una voluntad y esa voluntad está encarnada en cada uno de nosotros y esa voluntad produce esa representación que es el mundo y eso lo encontramos en otros filósofos con un nombre distinto por ejemplo Bergson habla del elan vital del ímpetu vital Bernard Shaw del life force la fuerza vital que es lo mismo pero es sin embargo una diferencia y es que para Bergson y para Shaw el elan vital y el life force son fuerzas que deben imponerse debemos seguir soñando el mundo creando el mundo en cambio para Schopenhauer para el sombrío Schopenhauer y para el Buda el mundo es un sueño debemos dejar de soñarlo y podemos llegar a ello mediante largos ejercicios es decir tenemos al principio el sufrimiento que viene a ser la sed y la sed produce la vida y la vida es forzosamente desdichada ya que ¿qué es vivir? vivir es nacer envejecer enfermarse morir y luego otros males entre ellos uno muy patético no estar con quienes queremos que para el Buda tenemos que renunciar a la pasión el suicidio no sirve porque el suicidio es un acto apasionado de modo que el hombre que se suicida está siempre está siempre en el mundo de los sueños debemos llegar a comprender que el mundo es una aparición un sueño que la vida es sueño según reza el título de la tragedia de Calderón pero eso debemos sentirlo profundamente para eso es necesario entregarse ejercicios de meditación y en los conventos budistas uno de los ejercicios es este este neófito tiene que vivir cada momento de su vida viviéndolo plenamente debe pensar por ejemplo ahora es el mediodía ahora estoy atravesando el patio ahora me encontraré con el superior al mismo tiempo debe pensar que el mediodía el patio y el superior son irreales son tan irreales como él porque el budismo niega el yo una de las ilusiones del budismo para el budismo una de las ilusiones capitales es la del yo y en esto están de acuerdo con Hume y con Schopenhauer y con nuestro Macedonio Fernández que negó el yo también es decir habría que pensar que no hay un sujeto lo que hay son una serie de estados luego si decimos yo pienso estoy incurriendo en un error porque supongo un sujeto constante y luego una obra de ese sujeto que es el pensamiento pues no no es así habría que decir de Hume no yo pienso sino se piensa como se dice por ejemplo llueve al decir llueve no pensamos que la lluvia ejerce una acción o que el agua ejerce una acción no está sucediendo algo de igual modo que se dice hace calor hace frío llueve vamos a decir se piensa se sufre y evitar en los monasterios budistas los neófitos están sometidos a una disciplina muy dura desde luego pueden dejar el convento en el momento que quieran ni siquiera me dice una amiga ni siquiera se anotan los nombres el neófito entra en el convento y luego nos obligan a una serie de trabajos muy duros por ejemplo duermen al cabo de un cuarto de hora los despiertan tienen que lavar tienen que barrer luego si se duermen los castigan físicamente y luego tienen que pensar todo el tiempo no en sus culpas sino en la irrealidad de todo tienen que hacer un ejercicio de irrealidad continuo y aquí vamos estamos llegando al budismo zen y a Bodhidharma Bodhidharma fue el primer patriarca en el siglo VI de la era cristiana Bodhidharma se traslada de la India a la China y ahí se encuentra con un emperador que ya tenía noticias del budismo y el emperador le dice le enumera los monasterios que ha fundado el número de neófitos budistas que hay y Bodhidharma le dice todo eso pertenece al mundo de la ilusión eso no es nada los monasterios son tan irreales como tú o como yo y luego él se va a meditar se sienta ante una pared lo he dicho durante tantos años que su imagen queda grabada en la pared y luego esa doctrina llega al Japón y dice forma y dice forma lo que llaman el budismo zen que es la forma japonesa de una palabra china para el budismo zen es yo creo el más puro de todos el budismo zen rechaza toda beatería no hay absolutamente ninguna beatería budista en el budismo zen y una prueba de ello es que en los monasterios budistas las escrituras sagradas se usan para fines innobles y mientras el maestro está exponiendo la doctrina a sus alumnos hay imágenes de madera del buda el maestro está sentado junto a la chimenea el maestro toma esas imágenes y las arroja al fuego porque que importa la imagen del buda lo importante es comprenderla esta doctrina ahora en el budismo zen hay un procedimiento para llegar a la iluminación pero ese procedimiento solo sirve después de años de meditación se supone que se llega bruscamente es decir no se trata de una serie de silogismos uno debe comprender de pronto esta verdad y ese procedimiento ese procedimiento se llama este kwan y consiste en un hecho brusco en un hecho que está más allá de la lógica nosotros pensamos siempre en términos de sujeto objeto causa efecto lógico ilógico algo y su contrario por fin tenemos que rebasar esas categorías y entonces podemos según según los doctores del budismo zen se puede llegar a la verdad pero se puede llegar con una intuición brusca y eso se logra mediante una respuesta ilógica por ejemplo alguien le pregunta al maestro ¿por qué vino Bodhidharma del oeste? ¿por qué el primer patriarca vino de la india? entonces el maestro puede contestarle el ciprés en el huerto es decir da una contestación del todo ilógica y eso puede eso puede despertar la verdad o si no se pregunta ¿qué es? ¿qué es el Buda? entonces el maestro contesta tres libras de lino esto no tiene un sentido alegórico metafórico es una contestación disfaratada para despertar de pronto la intuición bueno o si no puede ser un golpe también el discípulo puede preguntar algo y a lo mejor puede contestar la historia desde luego tiene que ser legendaria precisamente sobre Bodhidharma el primer patriarca Bodhidharma a Bodhidharma lo acompañaba un discípulo el discípulo le hacía preguntas Bodhidharma nunca le contestaba el discípulo trataba de meditar y luego al cabo de un tiempo se cortó el brazo izquierdo y se presentó ante Bodhidharma como una prueba de que él quería ser su discípulo como una prueba de la seriedad de su intención se mutiló deliberadamente y el maestro sin hacer sin fijarse en el hecho que al fin de todo era un hecho físico un hecho ilusorio le dijo le dijo ¿qué quieres? el discípulo le dijo he estado buscando mi mente durante mucho tiempo y no lo he encontrado y el maestro dijo no lo has encontrado porque no existe y en ese momento el discípulo comprende la verdad comprende que no existe el yo comprende que todo es irreal bueno aquí tenemos más o menos lo esencial del budismo zen es muy difícil exponer una religión sobre todo una religión que uno no profesa pero yo he tratado hubiera podido referir tantas fábulas tantas leyendas pero yo creo que lo importante no es que veamos el budismo como un juego de leyendas o como un tema para las artes sino como una disciplina una disciplina que está a nuestro alcance y que no exige de nosotros el ascetismo ya que el ascetismo fue condenado por el Buda tampoco nos permite abandonarnos a las licencias de la vida carnal eso ha sido condenado también lo que nos pide es la meditación y esa meditación no tiene que ser una meditación sobre nuestras culpas sobre nuestra vida pasada uno de los temas de meditación del budismo es pensar que nuestra vida pasada fue ilusoria por ejemplo si yo fuera un monje budista pensaría en este momento que yo he empezado a vivir ahora que toda la vida anterior de Borges fue un sueño que toda la historia universal fue un sueño es decir nos pide ejercicios de orden intelectual y así iremos librándonos de la sed una vez que comprendamos que el yo no existe no pensaremos que el yo puede ser feliz o que nuestro deber es hacerlo feliz llegaremos a un estado de calma y solo quiere decir que el nirvana equivalga a la sensación del pensamiento y una prueba de ello estaría en la leyenda del buda el buda bajo liguera sagrada llega al nirvana sin embargo después de haber llegado al nirvana sigue viviendo sigue viviendo y predicando la ley ahora que significa llegar al nirvana significa simplemente esto significa que nuestros actos ya no arrojan sombras es decir mientras estamos en este mundo estamos sujetos al karma cada acto nuestro entreteje esa estructura mental que se llama el karma en cambio cuando hemos llegado al nirvana nuestros actos ya no proyectan una sombra estamos libres había una sentencia de San Agustín parecida diciendo que bueno cuando estamos salvados no tenemos por qué pensar en el mal o en el bien es decir ya seguiremos obrando el bien pero sin pensar en ello otra pregunta que se ha hecho es ¿qué es la naturaleza del nirvana? y aquí la palabra nirvana es una palabra muy hermosa podríamos pensar podríamos sospechar que una buena parte de la tensión que ha suscitado el budismo en el occidente se debe a esa palabra tan hermosa nirvana si tomamos si tomamos es la palabra pale si tomamos la forma sánscrita es ni vana no es tan linda o la forma china ni pan tampoco pero parece imposible que hablar nirvana no signifique algo no signifique algo precioso ahora ¿qué es nirvana? tomado literalmente nirvana es extinción apagamiento y así se ha conjeturado que cuando alguien alcanza el nirvana se apaga pero cuando muere hay el padre nirvana el gran nirvana entonces hay la extinción pero en contra de esto un profesor austríaco Friedmiller creo que se llama hace notar una cosa es que el budo usaba la física de su época y la idea de la extinción no era la misma entonces que ahora porque se pensaba que una llama al apagarse no desaparecía se pensaba que seguía viviendo que la llama procuraba en otro estado y así nirvana no significa forzosamente la extinción puede significar que seguimos de otro modo de un modo inconcebible de un modo inconcebible para nosotros en general las metáforas de los místicos son metáforas nupciales metáforas de breve pero las de los budistas son distintas cuando se observa el nirvana no se habla del vino del nirvana o de la rosa del nirvana o del abrazo del nirvana se lo compara más bien con una isla con una isla firme en medio de las tormentas se lo compara con una alta torre puede comparárselo con un jardín también es decir es algo que existe por su cuenta salvo que eso está más allá de nosotros desde luego lo que yo he dicho hoy es fragmentario pero hubiera sido absurdo que yo expusiera una doctrina a la cual he dedicado tantos años y de la que entendió poco realmente que yo les pusiera con ánimo de mostrar una pieza de museo para mí el budismo no es una pieza de museo el budismo es un camino de salvación no para mí pero no es para millones de hombres es la religión más difundida del mundo y creo que lo ha tratado con todo respeto hoy al exponerla muchísimas gracias 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 gracias